¡Suenale Mariachi Juvenil de Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. De las mejores sorpresas, otra vez. Muchísimas gracias. ¡Fuerte el aplauso para Felipe! Bueno, gracias por continuar con canciones. Nos acaban de pedir un pequeño espacio. ¿Quieren algo para ti? ¿Quieren algo que decirte? Entonces... Voy a ver si puedo leer. O algo que escribí para ti en estos días que he estado allá. Mi gran amigo, por más de seis años, ahora solo espero que la vida te premie como que lo mereces. Porque eres ese gran ser humano que merece que el universo conspire para que empieces a brillar más de lo que ya brillas. Gracias por todos esos momentos de risas, llantos y alegrías. Porque estuviste siempre que lo necesité y fuiste cómplice de todas mis locuras. Hoy te vas y dejas un gran vacío en mi corazón. Pero sé que algún día volveremos a vernos. Y darnos ese gran abrazo con cariño. Siento que nos faltan más momentos de locura, de alegría, de chisme y más lugares por conocer. Pero más adelante la vida nos dará mejores lugares y más momentos para ser felices. Brilla, que la vida hasta ahora va a empezar para ti. Que aunque dejas un vacío en muchos de nosotros, mereces ir a tener una luz enorme de triunfo. Y solo auguro cosas buenas para ti, mi amigo, mi hermano, mi pana, mi diario abierto. Y todo lo que eres no cambiará por unos kilómetros de distancia. Recordemos que solo acaba lo que se muere en nuestros corazones. Y para siempre vas a ser mi mejor amiga. Pocas veces te dije te quiero porque no soy el mejor dando cariño, ni siendo meloso. Pero ten seguro que te quiero mucho y que siempre te llevaré en mi corazón. Gracias por ser tan especial conmigo y mi familia. Por ese ser de luz que llegó a complementar mi locura. Y sí, solo tú y yo entendemos esta amistad. Y no necesitamos que nadie mal al tienda, porque así estábamos perfectos. Gracias por curar mis tusas, lágrimas, dolores, escucharme y guardar contigo mis mejores y peores secretos. Gracias porque me demostraste que sí puedo querer demasiado a alguien y sentir tanto aprecio como si fuera mi gemelo. Te extrañaría cada sitio que vaya, en cada cumpleaños, cada Halloween, en las decoraciones. En ayudarme a planear y emocionarte conmigo, en entender la cantidad de gente, en atender la cantidad de gente que se me ocurría invitar. Y todos tus saludos en las mañanas. Porque eras el único que me saludaba para saber si aún estaba vivo o cómo estaba. Me duele pero estoy feliz por ti, porque te vas a cumplir tus sueños. A ser feliz y a brillar. Sabes que te lo mereces. Siempre estaré para ti, para lo que necesites. Siempre seremos mejores amigos. Espero que la vida se encargue de reencontrarnos y darnos ese abrazo que nunca serán suficientes. Hasta pronto mi gran amigo del alma, recuerda que debes abrir las salas y volar para empezar a ser feliz. Te adoro. ¡Fuerte el aplauso! Te vamos a entregar algo que te compramos con Cris, para que lo lleves contigo. Sácalo, hazlo con vos. Es el árbol de la vida, para que siempre esté contigo, Ripe. ¿Te lo apuntó? ¡Fuerte el aplauso! ¿No le decimos un abrazo a Ripe, de parte de todos sus amigos? ¡Fuerte el aplauso! ¿Qué dices? este amor apasionado anda todo enfrutado por volver voy camino a la locura y aunque todo me tortura se quere nos dejamos hace tiempo pero no llegó el momento de perder porque tenías mucha razón me dio caso en el corazón y me puedo volver y como dice y volver 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 a tus brazos volver a ver llegaré hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver 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 nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder tú tenías mucha razón me abro caso en el corazón y me muero por volver a ver como dice ese bonito a ver y volver y volver y volver 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 a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder yo sé perder volver y volver 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 fuerte aplauso para Felipe y para todos ustedes con mucho cariño Felipe por aquí también el mariachi te trae un detalle con mucho cariño para ti este mariachito pequeño para que se lo lleve por allá para América para Estados Unidos fuerte aplauso por favor bueno y seguimos vamos a invitar aquí al homenajeado para que digan las palabras otra vez ya les digo a una canción que quieran escuchar tenemos a Ana Gaviel Raciudor tenemos el hijo del pueblo tenemos acá entre noves borracho que recuerda tenemos recuerdos dulcemente Juan quiere decir dos palabras dos palabritas a lo que siguen con América no soy padre soy tío uno como padre jamás quisiera que sus hijos se fueran ¿cierto? los que son padres pero pues se me han ido varios otros son es muy doloroso pero como les he dicho a los que se han ido a los que se van esta es la casa este es el hogar por allá dan su vida pero su hogar está acá en el lugar en el corazón de los que nos quedamos acá me va a pesar tan grave que tengan que irse porque aquí no hay que hacer que pesarnos pero pues es la vida se van y van a triunfar yo sé que lo van a hacer yo sé que les va a ir muy bien y seguirán nuestro corazón y acá seguiremos nosotros esperándolos si un día deciden volver porque así es la vida si un día deciden volver acá estaríamos nosotros esperándolos bienvenidos buena mar y con todo el corazón los enviamos seguimos con más canciones sobre ustedes y para el fin no puedo verte triste porque me bajas tu carita de perra mi dulce amor me duele tanto el diablo que tú derramas que se le buscan mi corazón yo sé que sube si tú en distancia no quiero que la duda te adorara que tu voz durante amarnos hasta el fuerte me duele tanto el diablo después de muertos amarnos y más siempre lo primero es tu promesa no me duele tanto el diablo y dejar caer todo el canto que brote de tu tristeza no me duele tanto el diablo no me duele tanto el diablo si eres primero yo te prometo escribiré la historia de nuestro amor y con todo el alma se la regla de sentimiento no me duele tanto el diablo con tinta sangre de corazón y el abrazo bonito que se escuche y ese abrazo que es lo que es que es el amor que es el amor y el amor que es 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 el amor Música Si tú no eres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con tu alma viena de sentimiento Escribiré la historia de mi corazón El aplauso que se escuche nuevamente en esta noche A ver, para que lo saquen a bailar, por favor Tenemos lo siguiente ¿Qué dice? Ah, sí Escocia Como el tercero Se va a tocar, para que bailen Para que lo saquen a bailar Como que es mi... A ver... y eso es lo que se escucha por donde vayas iré ahora vente los ojos lo que decidas haré el amor cuando es verdad eso no soy no me preguntes por qué si no fuera contigo solo sé que eres mi religión no importa si eres mi religión no te pienso que yo no soy la misa que eres mi miedo no quiero decirlo a mi solo cuerpo mi tremenda y mi razón no quiero morir contra ti a no verte no me preguntes por qué he sido buena contigo solo sé que eres mi religión que no importa si eres mi amor que eres mi amor sin ti yo no soy la misa que eres mi miedo que eres mi miedo que eres mi cielo que eres mi cielo que eres mi amor que eres mi amor working yo no sé quién pierde Mas la tierra es la despedida mi camino es de su vida Pero el dolor es hacia atrás Sería de ti que te habló Y me apreció mi cosa Te digo cosas hermosas Y estas cosas te lo creó Y aquí no me detené Eso fue un pato entre los dos Si yo no te hacía feliz dirías adiós Si yo no te hacía feliz dirías adiós Pero te vas a decir Que no me hagas que yo estaba Y que se ha dado un parado Pero que yo a ti te di Eres una felicidad Con su dinero Con su dinero Hoy sincero voy a morir en soledad, pero te vas a repetir. Ay. 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 Esa. Ay. 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 Ay, ya, ve, la, ya, ve, la. Es el hombre que lo lleva. Vengan para acá, por favor Felipe. Vengan para que les demos un concurso. Es muy fácil lo que tiene que hacer Vamos a hacer esa parte Primero nosotros Y luego bien usted Si lo hace muy bien se gana un premio A verle cuál es el premio esa noche Con una botella de bujana de 18 años ¡Ale! ¡Eso! Bueno a ver Primero el mariachi Felipe Y luego bien usted ¿Vale? ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! Vamos Felipe Que se puede a ver todos Felipe, Felipe, Felipe Felipe, Felipe A ver A la cuenta de tres Yo sé que se puede Otra vez Otra vez muchachos Otra vez Un, dos, tres ¡Mariachi! Yo sé que se puede A ver el amigo lo va a ayudar Por favor a esto ¿No? Los dos Los dos lo van a hacer A ver A ver Bueno algo más fácil entonces Vamos a perrear muchachos Al estilo mariachi Bonito de Colombia Dice así ¡Un, dos, tres! ¡Mariachi! Que le baile el perro Que le baile el lado Que le baile la cara Que le baile empujada 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 Que le baile el perro Que le baile el lado Que le baile el lado Que le baile empujada Que le baile empujada 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 A ver Yo sé que sí pueden A ver Esto sí es más fácil ¿Sí? ¿Será que sí pueden? Sí Claro que sí A ver A la cuenta de atrás Vienen ustedes por favor Yo sé que sí pueden A ver Bueno Vamos a perdonarles por favor necesitamos 5 mujeres que quieran bailar con el mariachi esta noche 5 damas que quieran bailar con el mariachi aquí tenemos a la primera que quiere bailar con el mariachi venga que no es para eso tenemos a la segunda para allá venga usted también va a bailar con el mariachi esta noche ¿me permite? claro que sí, a ver 1, 2, 3 aquí tenemos 3 por favor, 2 más 4 y 5, aquí están las 5 vengan para acá por favor, se me ponen aquí enfrente y cada una de ustedes me va a escoger un mariachi esta noche con el que quiera bailar con el que quiera, a ver aquí hay 5 mariachis venga para acá, cual quiere me lo coge en la cintura a mí, cuérenlo pues venga para acá, cual mariachi quiere usted a ver, es cual mariachi quiere usted al más alto del mariachi cójalo en la cintura por favor vamos a ir usted con mariachi, me lo coge en la cintura fuerte me lo coge en la cintura fuerte y agarre porque ya está fácil lo coge en la cintura fuerte lo coge en la cintura fuerte está deli, está deli, está deli saxo eso, y este cuento ahí, eso ya por favor ven para que me coja fuertemente no me suelte nunca por favor nunca y dice así a decirlo mariachi bonito y colombiano 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 se prendió la fiesta y esta noche voy a ver acá la mesén porque yo voy a hacer rucha se rucha se rucha esta noche ni se rucha se rucha se rucha porque está bien la que va yo soy su carpintero yo soy su carpintero yo soy su carpintero yo soy su carpintero en mis días y en mis noches yo perdí me despierto y en mis sueños tengo un templo y te digo fuerte el aplauso por favor para esas bailaritas y dice quiero escucharlos por favor todos van a decir Felipe bien fuerte que se oiga en mis días y en mis noches yo perdí me despierto y en mis sueños tengo un templo y te digo ay Felipe eso fuerte el aplauso para nosotros y como todo principio tiene su final nos despedimos con la ñapa una canción que Felipe quiere escuchar o que el público quiere escuchar a ver Felipe una canción que quiere escuchar tenemos Vicente Fernández Alejandro Fernández tenemos a Ana Gabriel Rocío Durca Juan Gabriel tenemos las hermanitas caballero caballero tenemos mátalas de Alejandro Fernández tenemos la mujer tenemos Alejandro Fernández que va a ser como quien pierde una estrella tenemos compañeros como quien pierde una estrella con mucho cariño para Alejandro para Alejandro para Alejandro con mucho cariño con mucho cariño haz que se cualiza Alejandro Fernández con mucho cariño con mucho cariño con mucho cariño te quiero te quiero lo digo como un lamento como un cajido como un cajido que el viento se lleva por donde que el mar te quiero como un cajido que el perro te ha perdido como quien te regustre que se va a infinito quiero que se oiga caminando como un cajido como un cajido que se va a perderte después de quererte tanto ay después de creerla tanto Diosito da mi consuelo para sacarme de adentro es donde me está matando como un cajido ay 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 ¡Aplausos para ustedes! ¡Aplausos para ustedes! ¡Aplausos para ustedes! ¡Felicidades, Pique! ¡Felicidades! ¡Pero que Dios te llene con mucha salud para que cumplas con tu misión! ¡Ah, ok! ¡Está bien! ¡Sí! ¡Que hay una chica que quiere cantar! ¡Hola! ¡Yo quiero cantar! ¡Yo quiero cantar! ¡Yo quiero! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Aplausos para nosotros! ¡No, vaya bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!